Si estoy 400 partidos más en el Real Madrid, significará que está yendo todo muy bien. Me ruborizo porque son muchos partidos, pero en la competición en la que estamos sabemos que tenemos que competir mucho. Pero probablemente hace 10 años, si te dijeran que ibas a tener 80 partidos a la temporada, lo verías como algo que no es posible. Y ahora mismo estamos en esa sensación de que aspiramos casi a jugar 80. Creo que el club ha hecho cosas muy buenas para volver a enganchar a la gente. Creo que hemos tenido jugadores importantes que transmiten. Creo que hemos logrado identificarnos mucho con la grada, nuestro estilo de juego. Y creo que eso se ve todos los días. También ese reconocimiento del exterior, de cómo juega nuestro equipo, de lo que es nuestro equipo, también me enorgullece. ¿Desgasta? Sí, desgasta, pero no sé, yo creo que como todos los trabajos. A mí mi trabajo me encanta. Vengo todos los días con mucha ilusión a trabajar. Y obviamente desgasta el trabajo, el esfuerzo, los viajes. Bueno, todo esto desgasta, pero yo creo que si tú mantienes la ilusión y te gusta lo que haces, pues es todo mucho más fácil. En ese sentido yo lo veo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!